A ver, yo ayer estaba viendo al señor Müller y la verdad, de repente lo había despistado, de repente no oía, de repente lo había cansado, y lo único que pasó ayer cuando compareció ante dos, ¿cómo se llama?, comisiones de la Cámara de Representantes, la verdad fue repetir lo que ya estaba en el reporte y lo que él dijo el día que se despidió del público. A ver, estoy de acuerdo contigo, compareció primero ante la Comisión de Justicia y luego ante la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Diputados, hay que recordar que en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de Estados Unidos tiene una mayoría demócrata, y evidentemente los demócratas tenían una intención de tratar de sacarle jugo a un reporte que no les dio lo suficiente y que no fue, aunque fue público y lo sacó y lo publicó el procurador William Barr a toda la población estadounidense, la mayoría de los estadounidenses no leen un reporte de 500 cuartillas. Bueno, los gringos ya no leen, punto. Exactamente, entonces los demócratas trataron de hacer una especie de, pues, se decía que era una cacería de brujas, ¿no?, que algo que dijo el fiscal especial que no fue el caso. Yo creo que hay varias cosas que se pueden rescatar de esta comparecencia. La primera es que el presidente de la Comisión de Justicia le preguntó que si era culpable de algún crimen el presidente Donald Trump, y aunque no se le puede culpar de un crimen, dijo que sí hubo suficiente evidencia de que obstruyó la justicia. O sea, que cometió un crimen del cual no se le puede ahorita acusar por ser presidente, pero que dejando la presidencia sí pueden acusarlo. Exactamente, entonces eso fue algo importante. Así se señaló que salir del poder, que es algo que también por eso Donald Trump está haciendo lo que sea necesario para mantenerse cuatro años más en la Casa Blanca, es porque sí puede ser juzgado después de salir presidente, porque actualmente hay un principio en el Departamento de Justicia que no se le puede enjuiciar, salvo que sea un proceso de impeachment o de destitución por parte del Congreso, al presidente en turno. Entonces, aunque se encontró evidencia suficiente para decir que obstruyó la justicia, en realidad no se le puede enjuiciar por ser presidente en turno. Ahora, los republicanos sí tuvieron unos argumentos válidos. Le dijeron que muchas de las personas que contrató Mueller para hacer estas investigaciones, estos fiscales, que muchos de ellos habían apoyado a los demócratas en la campaña de Hillary Clinton. Y también Mueller dijo que no era cierto, y aparte tiene razón Mueller, porque nunca se les puede preguntar la afiliación política a los fiscales que entran a trabajar a un caso, porque nunca se nos acostumbra a hacer eso. De hecho, es ilegal pedirles exactamente su afiliación política. Entonces, hubo un argumento por ese lado. Pero lo que a mí parecer, mi análisis fue, y estuve yo en el Congreso toda esta semana viéndome con diferentes senadores y diputados de tanto el Partido Republicano como los demócratas, es que está sumamente polarizado. O sea, esto ya es un tema político. Los demócratas querían encontrar algún indicio de que podían proceder con una destitución que inicia en la Cámara Baja con la mayoría demócrata. Dentro del ala demócrata hay unos ultras izquierdistas que, de hecho, unos republicanos de varias comisiones les decían, otra vez les decían socialistas de la izquierda, que quieren hacer una destitución y que quieren iniciar este proceso que en Estados Unidos se le llama impeachment. Ahora, yo creo que los demócratas tienen más que perder que ganar al iniciar este proceso de impeachment, porque aparte la opinión pública de Estados Unidos no está a favor de destituir a un presidente como Trump. Ahora, lo que sí hizo Trump durante estas seis horas de comparecencia del fiscal especial Mulel fue emitir un Twitter a toda la gente que lo apoya, a toda su base electoral, para decir que deberían de generar muchos recursos. Creo que dijo dos mil millones o dos millones, no me acuerdo, doscientos millones de dólares para justamente demostrarle a los demócratas que a pesar de sus esfuerzos de querer quitarlo del poder y que justamente lo quieren sacar del poder porque está yendo en contra del establishment o de la base tradicional, él está diciendo que por eso se lo están haciendo y él tiene mucho que ganar con ese discurso. Muy bien, Lila, pues aquí seguimos esperándote, mientras escucharemos por... En dos semanas se les va a hacer. Escucharemos por Skype tus sesudos comentarios. Gracias. 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 Gracias.